... Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. ¡No! 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 ¡No te lo pido! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Pira la cara que me piran! ¡No me hagas así que me vayan! Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si tienes un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Empiezo por mí. Para cambiar el mundo. Empiezo por mí. Para cambiar el mundo. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva. Si se renueva la esperanza empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo. Empiezo por mí. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo. Empiezo por mí. Para cambiar el mundo. Empiezo por mí. Para cambiar el mundo. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo. Empiezo por ti. Empiezo por ti. Para cambiar el mundo. Empiezo por ti. 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 En mi salón se apagaron las luces. En mi salón En mi salón se apagezo por ti. paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra, el que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar, este colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo. Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir. Tantos aciertos y tantos errores, tantas mentiras y tanta verdad, me llevo en la memoria, un sueño y mil historias, me toca partir, me toca partir. De este colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra, el que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar, de este colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo. Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir, me toca partir. De este colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra, el que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar, de este colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre y que llevaré para siempre conmigo. Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir. Tantos aciertos y tantos errores, tantas mentiras y tanta verdad, me llevo en la memoria, me llevo en la memoria, un sueño y mil historias, me toca partir, me toca partir. De este colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra, del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar, del que ahora no voy a olvidar. De este colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo. Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir, me toca partir. De este colegio de paz y de guerra, del que me puso los pies en la tierra, del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar. De este colegio de paz y de guerra. De este colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo. Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir. 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 Gracias.